En el comienzo de la paritaria hubo tratativas, se formaron comisiones tanto técnicas como salariales. Las dos funcionaron, hasta la última instancia, la semana pasada, fue el último ofrecimiento y en ese ofrecimiento de lo salarial no hubo prácticamente ningún ofrecimiento por un aumento, sino que mantener la cláusula gatillo, pero supeditada a lo que es la recaudación impositiva y bueno, con ese ofrecimiento fuimos a las asambleas departamentales y luego a la provincial y bueno, las mociones fueron muy duras en cuanto a lo que es el paro, hubo pocas mociones por aceptar y en definitiva, como para que se tenga una idea, de 30.100 votos de los docentes de la provincia fueron 29.990 por rechazar y únicamente 200 votos por aceptar. Así que fue muy contundente el rechazo hacia este ofrecimiento por parte del gobierno y bueno, las medidas son, en esta instancia, el día 6 y 7, no inicio de clases con paro y el día 8, sumarse también sin actividad a la marcha por el Día Internacional de la Mujer al paro, mejor dicho, por el Día Internacional de la Mujer y bueno, queda también supeditado de no haber ofrecimiento, un nuevo ofrecimiento mejorador un paro para los días 12 y 13 del mes corriente o sea que son medidas muy contundentes que se estarían aplicando en estos días. Cuando el gobierno les dice, bueno, les vamos a dar un aumento en base a lo que nos ingrese a nosotros por año ¿esa es la propuesta? Claro, claro, sería la propuesta mensual de que es de acuerdo a... ¿La actualización vaya dándose en base a los ingresos que tenga la provincia? Claro, supongamos para ser claros que si la inflación mensual es de un 5% pero la recaudación impositiva les alcanza para dar un 2% o tal vez nada no habría aumento, es decir, queda básicamente queda en una promesa porque en realidad nosotros qué podemos saber de la recaudación impositiva o sea, si va a haber recaudación o no para colmo con los años que estamos transcurriendo con el tiempo que estamos transcurriendo con tarifazos, con inflación hay mucha gente que está dejando de guardar los impuestos porque únicamente puede recurrir a la parte alimenticia así que no se espera una recaudación constante o permanente en ese sentido creo que la gente, los docentes fueron contundentes en decirle no a esta propuesta. Claro, claro. Es decir, como usted bien dice, si un mes la inflación es de un 3% le van a dar un 3% de aumento, si al otro mes es de un 5% le van a dar un 5% y si al otro mes no hay inflación no le van a dar aumento. No, lo que quiero decir es que no está garantizado que se va a dar ese 3% o ese 5% porque si la recaudación impositiva de la provincia es menor no llegarían a cubrir ese aumento mensual de la inflación aparte de que estamos dos meses atrasados también con respecto a... Bien, se superentiende, ahí se entiende perfectamente. Fautino, ¿y cuál sería la propuesta del gremio docente? ¿Con cuánto quisieran arrancar ustedes? Nosotros queremos arrancar con un aumento de porcentaje similar al aumento que se prevé inflacionario para el resto del año. Sabemos que hay instancias en que el gobierno oficialmente ha hablado de un 26%, aunque sabemos que va a ser muy superior la inflación del año, ojalá que no, pero se prevé una mayor inflación queremos que haya un ofrecimiento con una cifra, digamos, concreta concreta en este sentido. Después cuando se alcance esa cifra, sí podemos hablar de la actualización por cláusula gatillo o la actualización mensual pero primero queremos que haya una cifra concreta de un aumento de porcentaje debido a que, claro, mucha gente la mayoría de los docentes están realmente con una desvalorización del salario muy importante y no alcanza para fin de mes por eso necesitamos este ofrecimiento concreto de un porcentaje eso es lo que nosotros queremos, sin hablar de una cifra específica concreta, digamos, en lo que hace a no salirnos de una cifra pero ustedes quisieran una cifra que proponga el Estado para arrancar y después vemos cómo discutimos la actualización efectivamente, eso es lo que sale de las bases charlando con todos los delegados, charlando con comisión directiva charlando con, hablando, dialogando, estudiando la situación lo que la gente quiere es primero un aumento en porcentaje y luego ese aumento cuando se cubra por el proceso inflacionario que lamentablemente sigue acusándonos estaríamos hablando ahí de la aplicación de esta cláusula gatillo eso es mínimamente lo que pretendemos lo que pretende todo el sector docente Claro, claro Faustino, ¿y en otras provincias cómo marchan las negociaciones? ¿Qué se sabe? Sabemos que había cinco provincias que habrían estado aceptando en el sentido de que, pero sabemos que dos en Mendoza y otra provincia más, creo que Misiones, fueron por decreto y en ese sentido habrían terminado aceptando y otras provincias que se le ha aumentado un 40% y habrían aceptado, pero claro, estaban muy por debajo de lo que sería la canasta familiar y ellos al tener una cifra contundente de un 40% han terminado aceptando pero son pocas realmente hasta el viernes pasado eran cinco únicamente las provincias que habían cerrado y bueno, me imagino que en estos días ayer y hoy no había dado arreglo tampoco así que la situación es nacional prácticamente es muy contundente ¿Cuándo se reúnen nuevamente? Nosotros estamos esperando hacer llamados en cualquier momento esperemos que sea lo antes posible y tener un ofrecimiento para poder convocar a nuestros compañeros y pasarles en la asamblea este nuevo ofrecimiento que pueda destrabar la situación de conflicto y tener un arranque del ciclo electivo normal estamos esperando, hasta ahora no ha habido ninguna convocatoria por lo tanto, bueno, estaríamos aplicando las medidas de fuerza y mientras tanto esperando esta convocatoria para una nueva paritaria, un nuevo ofrecimiento Claro Qué difícil, todos los años esta historia, ¿no? Sí, es muy difícil, Freddy aparte imagínense esta situación de tarifazos de permanente inflación de aumento del costo de la canasta familiar en este contexto y también en un contexto eleccionario del país realmente la situación es muy complicada esperemos que todos los actores entren en un estado de racionalidad y haya un ofrecimiento más considerable el cual pueda ser tenido en cuenta porque realmente este último ofrecimiento por la contundencia de la votación de los compañeros evidentemente es muy, muy, muy escaso prácticamente nada se ha considerado en esta situación Claro Faustino, ¿ustedes notan que hay acompañamiento de la sociedad en el reclamo o a que entiende la lucha docente? En esta semana no se ha manifestado mucha, no se ha manifestado no he oído muchas voces ni a favor ni en contra realmente lo que yo veo que también esta situación este problema está también dividido es decir, hay gente que defiende la pelea la lucha y hay otra gente que está muy enojada es decir, también en esto estamos atravesados por una grieta en la cual, bueno algunos padres comprenden de la necesidad de los docentes de iniciar una lucha o una pelea para no deteriorar su salario y también es como una punta de lanza hacia los otros sindicatos estatales que también van a pelear por sus derechos y otros padres no están muy enojados porque tienen su trabajo algunos no tienen trabajo están muy enojados porque quieren que el chico vaya a la escuela y eso es lo que todos queremos que el chico realmente esté en la escuela y no pierda días de clase pero lamentablemente la situación del gobierno nos hace llevar hasta esta instancia todos los años en la cual comenzamos hablando con tiempo prudencial y luego como se hace un espacio que queda en blanco y después llegamos a un cuello de botella que es el inicio de clase lamentablemente esta situación se está repitiendo y no le hace bien a nadie menos a los chicos